Resulta difícil asimilar lo que una madre pudo hacer con sus propios hijos. Es la presunta responsable de haberles dado a beber una sustancia tóxica que terminó con la vida de dos pequeños de 9 y 5 años de edad. La progenitora también intentó acabar con su vida ingiriendo el mismo veneno, pero antes brindó la pócima mortal a una señora que le ayudaba en el cuidado de los menores. He realizado una investigación en cuanto a documentos y verificar si tenía algún tipo de atención en el hospital de Yarukí. Conocemos que la ciudadana se estaba haciendo un tratamiento psicológico. Fueron cuatro las personas a las que quiso atrapar en su maldición. La progenitora y otra señora sobrevivieron a la pócima mortal, no así los más pequeños, quienes no resistieron al veneno. Así lo reveló el protocolo de autopsia. La causa de la muerte es intoxicación por una sustancia química que está sujeta a una investigación mediante exámenes complementarios. El tercer cuerpo que intentó esconderlo en el baño y fue encontrado envuelto en plástico en estado de putrefacción también habría sido víctima de la mente criminal de la mujer. Era una llegada a su círculo familiar y está plenamente identificado. Estaba reportado como desaparecido. La causa del deceso es una intoxicación y una asfixia por sofocación. Meses atrás con sus planes de terror habría intentado acabar con la vida de su familia a quienes les dio a beber alguna sustancia tipo veneno. Incluso al padre de los dos pequeños y expareja le mandó al hospital a cuidados intensivos por 12 días. Datos revelados a la policía en el proceso investigativo. Es increíble que esta persona con sus hijos convivió con el cadáver durante más de ocho días. En la audiencia de flagrancia, el juez dictó prisión preventiva en contra de la madre por el presunto delito de triple asesinato, mientras los dos pequeños cuerpos fueron sacados del departamento forense de la policía y en las próximas horas recibirán cristiana sepultura. En Quito informó Iván Casamble.